A bailar esta marinerita, con los chalancitos de rojo y blanco, al estilo norte El beso de nuestro amor, en nuestra adolescencia El beso de nuestro amor, en nuestra adolescencia Guárdalo en tu secreto, para darme otro día Guárdalo en tu secreto, para darme otro día Un beso es el dulce idioma con que hablan dos corazones Como las flores o aromas que mezclan sus impresiones Recuerdo del primer beso, de tus labitos tan suaves Guárdalo en tu secreto, que tú solita lo sabes Un besito en tu boquita, siempre me pedías eso Junta tu boca a mi boca y nos daremos un beso Quisiera ser como el agua, que va corriendo y va corriendo En cada hueco que encuentra, se va metiendo y se va metiendo ¡Y a la segunda, paisano! El beso de nuestro amor, en nuestra adolescencia El beso de nuestro amor, en nuestra adolescencia Guárdalo en tu secreto, para darme otro día Guárdalo en tu secreto, para darme otro día Un beso es el dulce idioma con que hablan dos corazones Como las flores o aromas que mezclan sus impresiones Recuerdo del primer beso, de tus labitos tan suaves Guárdalo en tu secreto, que tú solita lo sabes Un besito en tu boquita, siempre me pedías eso Junta tu boca a mi boca y nos daremos un beso